si como están viendo en el título este acaban de hackear tres cuentas mías de tecnoboca en facebook incluyendo instagram y ustedes saben que bueno les voy a contar cómo pasó todo porque si voy a necesitar de su ayuda por mucha razón y es que ustedes saben de que esa cuenta de facebook pues estaba monetizada y pues prácticamente este yo recibía estoy una compensación monetaria por medio de facebook este con este canal así de que esto compromete obviamente lo que son mis finanzas y mis pagos de facebook y bueno cómo fue que pasó todo este la verdad de que yo tengo mis cuentas bien protegidas la verdad que no tengo ni la menor idea de cómo pasó esto pero se lo voy a enseñar aquí lo que está pasando bueno la cosa es de que yo tengo acceso a mi cuenta de tecnoboca en facebook por medio de mi cuenta personal de facebook que es Omar Montalvo que está que yo tenía aquí bueno ustedes están viendo este también tengo el de mi mamá y este cuando yo cuando yo quise entrar a mi cuenta de facebook que la que controla mi cuenta de negocios al el canal tecnoboca me sale de que yo tenía que poner mi contraseña y yo me quedé como bueno estoy aquí está mi contraseña pues yo la pongo y aparentemente alguien bueno aquí dice mira tu contraseña ha sido cambiado hace 11 horas ayer por la noche alguien cayó este cambio mi contraseña y no sé cómo tuvo acceso a mi contraseña la verdad a mí me extraña bastante porque por ejemplo aquí facebook me mandó un este como es este mi correo me mandó un mensaje diciendo de que ayer por me gusta alguien usando un google un google pics 4 tuvo acceso este a mi cuenta yo digo y como porque normalmente cuando alguien quiere tener acceso me ellos me notifican a mí primero pero facebook me notificó ya cuando me lo había quitado y la verdad que no sé cómo tuvo cuando yo tengo las cuentas bien protegida entonces como ustedes se dan cuenta pues la persona le voy a enseñar el correo de la persona porque yo yo trate miren yo he tratado de todo este aparentemente la persona este es el correo de la persona claro de que lo tiene escondido pero empieza con l y termina con n bueno lo que la persona hizo fue este que tuvo acceso a mí a mi cuenta de facebook borró mi cuenta de facebook omar montalvo la borró y se apoderó del canal tecno boca ok entonces eso fue lo que pasó y cambió obviamente la contraseña y el número de teléfono que era donde yo recibía los códigos por si acaso por eso que se dan cuenta de que aquí no tengo acceso aquí y aquí yo he puesto un reporte ha indicado de canja quedó tu cuenta te ayudaremos a acceder a ella para protegerla pero facebook no tiene este lugar a donde llamar facebook no tiene este cómo contactarse con ellos la verdad es que es algo bien vulnerable yo tuve que buscarme las puse un copyright con este un reclamo de copyright y la razón por la que lo hice a pesar que no es copyright es porque en la sección de copyright ellos te dan este a ver la oportunidad que tú escribas lo que está pasando con tu canal y eso fue lo que hice no se han contactado conmigo pero ven de que yo le pongo que no tengo acceso aquí está el correo de la persona lo cambió el mío no era es el mío empezaba con hot y terminaba con m le pongo aquí de que no tengo acceso pero ellos ya quitaron entonces no podemos confirmar tu cuenta estudio entonces ellos quitaron todo mi número de teléfono este para ver si ellos me mandan el código y pues me manda a otra cuenta que yo tengo la verdad de que no no tengo tengo 000 acceso a mi cuenta ahora que es lo que vaya ustedes saben de qué ya estoy bien personal un vídeo muy personal y ustedes saben de qué mucha gente me ha dicho mar me ha dicho amigo mar este porque uno pones tu cuenta de paypal tu venón este tu seo para para que nosotros desde todo lo que voy a hacer este tenemos dinero yo siento ustedes saben de que yo siempre les he dicho que no cuando vino el huracán aire mucha gente me dijo mar danos tu cuenta para ponerte dinero yo sé que es difícil y en ese vídeo les dije tampoco que no que que no que no o sea no no soy de las personas yo que ando pidiendo créanme o sea pero les digo de que me hagan el aguante no estoy pidiendo dinero o sea no 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 estoy no estoy en ese plan y les quiero agradecer por la intención de mandar dinero decir hey este como te podría comer día usted el vídeo pasado el problema no es el dinero y cuando vino lo de las criptomonedas muchos me dijeron omar porque no pones tu cuenta acá y nosotros este te ayudamos por agradecimiento de lo que nos enseñan de las criptomonedas y ustedes saben que yo siempre les he dicho que le he dicho que no que esto lo hago de gratis esto lo hago de gratis la razón por la que lo hago de gratis es porque cuando yo hago vídeos obviamente youtube y facebook pues me pagan por eso y yo me mantengo así y de esa manera algo de que usted pues no tenga que pagar de hecho ustedes saben yo creo que yo me atrevo a decir de que yo he sido uno de los pocos youtubers de que usted en ningún lugar de esta pantalla usted vio que yo puse un código de chivo wallet un código este para que usted me deposite criptos este cuentas de banco ustedes tal vez ustedes han visto estos otros youtubers y ustedes vienen de que la descripción tiene sus cuentas ustedes han visto que en la descripción y en y aquí en esta pantalla nunca vio usted un código jamás vio tal vez un tutorial para enseñarle yo algo pero jamás vio un código y se lo digo de corazón jamás vio un código usted para para que usted me deposite dinero porque yo así soy porque yo lo hago de gratis para que este canal es para que usted aprenda esté informado la noticia del salvador todo lo que pasa en la actualidad el mundo de la comunidad lo hago de corazón para que usted usted se beneficie por eso es que yo no cobro porque facebook me estaba pagando ahora qué va a pasar obviamente como esta persona eliminó mi cuenta facebook ya no me va a pagar hasta que facebook me responda no sé cuándo facebook va a responder entonces yo ahí ya tengo este una entrada económica menos y esto compromete muchas cosas por ejemplo yo tenía pensado el viaje a miami este con lo que va a estar el presidente bukele en la conferencia de bitcoin me compromete eso porque al no tener yo entrada o sea se me va a ser un poco difícil este tenía planeado otra vez regresar a california este al salvador y todo eso me al salvador otra vez obviamente y todo eso me lo compromete yo por lo general la gente me ha dicho mar pone y da y te queremos ayudar y yo si yo una vez me acuerdo que dije de que no que la verdad que yo lo hago de gratis a menos que sea una situación dificultosa que sea hospital o algo que yo digo que los que están viendo mis vídeos me puedan ayudar entonces sí el día de hoy si voy a necesitar este de su ayuda como les digo ustedes este este es parte de mi trabajo y al y al y al tener mi cuenta hackeada yo estoy seguro de que no es alguien del 3% ni nada no es nada de eso este sino de que bueno esta persona va a recibir sus los pagos de mis vídeos a su cuenta porque imagino que si eliminó mi cuenta personal va a cambiar la cuenta de banco a ponerla a la de él no reporte en la página porque tengo que esperar hasta que facebook me responda tal vez yo me responden hasta el día de hoy este ya les voy a enseñar qué es lo que ha hecho con el canal pero si éste para que de cierta manera continuemos miren yo no yo no me voy a achicar ustedes con ver yo voy a seguir con los vídeos no hacer con este esto a mí ustedes saben de que yo soy muy fuerte yo yo voy a hacer con vídeo el problema de que no va a poder subir los vídeos al canal de tengo que ya me miraba mucha gente en un canal con 80 con 82 mil suscriptores de seguidores y lo miraba mucha gente y yo ganaba pues de eso y pues ahora sí yo siento de que es el momento de las personas que me han dicho todo este tiempo y todo miren hasta la semana pasada mucha gente me decía omar te queremos ayudar yo le decía por lo de las criptomonedas nos ha ayudado mucho le decía no me traigo lado de gratis si usted quiere ayudar yo siento que este es el momento yo aquí le dejo un co esta es la primera vez que yo pongo código de hecho mucha gente me dio la idea de dejar tus códigos adiós para que la gente yo siempre decía no hombre pero miren me les voy a dejar este es mi código de paypal no les voy a poner de chivo wallet ni tampoco de strike porque eso es para criptomonedas estos códigos que les voy a dar ahorita son para mi cuenta de banco personal para yo de cierta manera tal vez recuperar algo este de lo que de lo que voy a perder porque lo voy a perder no sé o sea no 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 va a tener el acceso a mi cuenta o sea facebook me va a pagar pero no me va a pagar a mí sino que a la persona que me robó la cuenta entonces vale pues mire este es este es mi paypal este para los que están viendo ahí es el código de paypal usted me puede encontrar en paypal así como omar montalmo tecno boca ok y ahí está el código bien es lo que tienen se o aquí les dejo el código usted me puede encontrar en este código y también me puede encontrar como y también me puede mandar a esta cuenta que es omar montalvo tecno boca este es en venón este para los que tienen ven o este lo pueden hacer ahí para que se encuentra que soy yo y miren los logos pues aquí salgo yo el logo del canal en ven o en paypal este sale sale la foto mía con la placa de youtube este los que tienen se o se dieron cuenta que aquí está mi número de teléfono este con se lo pueden hacer con mi número telefónico y ustedes han dado cuenta de que yo yo no tengo miedo dar mi número de teléfono si usted me quiere llamar y este contáctenme conmigo en whatsapp aquí está el número para que usted contacte conmigo ustedes saben de que yo yo me atrevo decir también que soy de los pocos youtubers que les doy mi número personal y usted muchos de ustedes me han llamado así que si usted quiere mandarme un audio en whatsapp y todo y todo pues yo lo voy a contestar yo aquí estoy 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 pendiente aquí con el número de whatsapp y ya que yo tengo bien protegida mi cuenta y no tengo miren ven para los que tienen que tener mucho cuidado especialmente los youtubers que tienen sus cuentas protejan miren yo yo me acuerdo que hasta facebook hace poco me mandó un un mensaje o sea dando que sea protegiendo mi cuenta y ellos hicieron el escaneo de proteger y te dicen y o sea no sé y a mí el teléfono o sea cuando alguien tiene acceso a tu cuenta el teléfono te avisa para mí para todo me avisa y hoy no me aviso para nada entonces no sé cómo tuvo acceso en la persona miren y le pueden ser aquí aquí estoy les voy a enseñar qué ha pasado con el canal este lo voy a hacer desde la cuenta de mi mamá ok entonces para enseñarle a ustedes ok aquí está mi mamá se dan cuenta aquí está mi mamá y pues aquí estoy yo con con ella para que se den cuenta de que pues que ella para para los que miren porque voy a necesitar ayuda también en otra cosa si se dan cuenta cuando yo escribo mi cuenta personal omar montalvo que era lo que yo salía miren no está en ningún lugar lo que quiere decir de que eliminaron mi cuenta personal se eliminó cuando yo pongo el canal tecno boca cuando yo tengo el canal tecno boca este el canal todavía está ahí el canal todavía está ahí obviamente porque pues esta persona seguro sólo quiere el beneficio económico y está haciendo de que sólo cambió su cuenta o sea no le no le conviene eliminarlo porque si puso su cuenta de banco va a recibir los pagos hay esta persona ok entonces si se dan cuenta el último vídeo yo lo subí ayer en la noche yo aquí escribí desde la cuenta de mi mamá para que se encuentra de que soy yo aquí escribí puse un mensaje volví a poner mi número de teléfono y aquí lo hice todo y el minacista otra vez mi número teléfono para que se den cuenta de que yo así soy pues ustedes saben que yo así soy tranquilín en ese sentido el vídeo o sea la cuenta no la han borrado no lo han eliminado pero yo sí necesito que ustedes en los últimos vídeos que he puesto pongan el link de este vídeo de youtube para avisarle a los de facebook porque el problema es yo siento de que esto viene a raíz de lo de las criptomonedas yo estoy seguro que van a empezar a utilizar mi messenger de esta cuenta para empezar a mandarle a todo mundo en facebook y eso es lo que me da miedo que ahora como ya tienen mi cuenta empiecen a mandar y decir a este este tecnólogo que ha verdadero señores ustedes me conocen bien ustedes me conocen bien yo jamás le voy a pedir a usted este de que yo le porque ellos ponen te voy a regalar este manda bitcoins aquí que yo tengo a regalar tres veces más yo jamás voy a hacer eso estoy seguro que le van a decir lo de los bonos y todo o sea ahí le quiero pasar el mensaje a todos los de facebook para que se den cuenta de que no soy yo y que me cuenta fue hackeada y que tengan cuidado me entiende que tengan cuidado este con esto porque la verdad es de que no quiero que llegue a pasar algo en el que usted confíe dice a oeste el tecnólogo que usted mande dinero entonces yo le voy a avisar si facebook me la recupera pero este hasta tampoco la reportan porque yo lo reporte a facebook a ver que ellos me dicen pero si ayúdenme en los comentarios a decirle a la gente lo que está pasando díganle la cuenta y pongan el link de yo sé que lo va a llevar a facebook es el link pero pongan el link de este de este vídeo para que ellos se den cuenta ok otra cosa también es de que la cuenta mía de instagram también me la bajaron y eso es porque la cuenta de facebook está el link ya da la de instagram y por ahí se dan cuenta que no tengo acceso a instagram para nada para para nada entonces allá también estoy seguro de que van a estar haciendo lo mismo no sé si alguien quiere entrar a mi cuenta de los que me siguen en instagram no sé si la cuenta está tal vez le eliminaron pero bueno señores este sólo quería decirles eso como les digo como dice el buen salvadoreño no me voy a huevar a la situación voy a seguir siguiendo los vídeos aquí en youtube hasta ahorita es que yo vengo a decir ella que está un código mío y todo ustedes a ustedes me conocen jamás le he dicho tengo usted nunca hay un código de chivo aquí ni nada para que me deposite siempre lo hice de gratis señores gracias la situación es difícil yo sé este yo sé de que el pueblo salvadoreño me el pueblo salvadoreño cuando fui al macarthe park en la ayuda y el amor y el cariño que han tenido ustedes este al canal a los chuchitos ha sido bien grande así de que yo sé de que en problemas como estos yo sé de que el pueblo salvadoreño también está para seguir informándoles a usted y seguir dándole tutoriales de lo que es la criptomoneda y todo y pues bueno señores los dejo con este vídeo muchas gracias a los que van a ayudar se los agradezco de corazón esto va esta ayuda va va a continuar de que yo siga aquí haciendo vídeos de que yo le lleve todos los reportes que están pasando en todos lados así que bueno señores muchas gracias dios me los bendiga este yo sé que tengo un papá bien fuerte ahí arriba pues sí pues estoy tranquilo no se preocupe estoy bien tranquilo con la situación esperando que facebook tal vez haga algo y pues bueno señores gracias los dejo y pues vamos a seguir vamos a seguir dando ya señores vaya pues los dejo ahí